El Partido Socialista de la Roda presentaba oficialmente, este viernes en su sede, la candidatura para concurrir a las elecciones municipales del 24 de mayo. Una lista prácticamente renovada que encabeza María José Alarcón Marchante, seguida por Fidel González Mínguez, Milagros Vázquez Torres, José Moya Pérez, Ana María Rodríguez González e Isidro Moreno Castillo como número 6. No repiten los hasta ahora concejales Antonio Delgado, Juan Ramón Amores y Alberto Iglesias. Una nueva candidatura municipal ha sido ratificada y es una candidatura que nace con vocación ganadora. Una candidatura completamente renovada, joven y que combina experiencia, ilusión y fuerza. El presidente de honor Jesús Charco desvelaba los nombres y el orden de las personas que conforman la lista socialista que optará al consistorio rodense. Una candidatura que nace con vocación ganadora, según la secretaria de organización Cristina Ruiz. Por su parte, la candidata del Partido Socialista, María José Alarcón, exponía con seguridad que quiere ser la alcaldesa de La Roda. Además, incidía en que es la primera vez que su partido presenta a una mujer a la alcaldía. Anunciaba que su objetivo principal será crear empleo para jóvenes y mujeres y encargará una auditoría externa para revisar las cuentas del consistorio. Mi único anhelo y motivación desde que entré en política ha sido trabajar para mejorar la vida de los vecinos de La Roda. Eso que no os quepa duda. Y gracias a los afiliados socialistas que me dieron su apoyo en la asamblea, soy candidata a la alcaldía de La Roda. Es la primera vez en la historia de la democracia que el Partido Socialista de La Roda presenta a una mujer a la alcaldía. Esto me enorgullece. La candidatura quiso presentarse ante los afiliados y simpatizantes socialistas, dirigiendo unas palabras de compromiso con el proyecto local. Yo todavía, sabéis lo que me ocurre cuando escucho la música del partido, me emociono. Me emocioné la primera vez que la escuché en mi vida y me sigo emocionando. Entonces, haciendo este escrito, no había hecho cuenta del tiempo que llevaba afiliada al partido. Yo llevo casi 20 años afiliada al Partido Socialista y la verdad es que, ¿y por qué estoy afiliada? Pues voy a decir el principal motivo. Se hacen muchos amigos. Puesto que mi trabajo siempre ha estado relacionado con el servicio al ciudadano, aportando proyectos de mejora e inclusión social desde la perspectiva cultural. Esto es precisamente lo que me motiva a estar en las listas de esta candidatura. Mi compromiso, mis ganas de trabajar por el cambio. Me considero una persona responsable, clara y madura, con experiencia y con criterio. Vengo de una familia, como la mayoría en este pueblo, de gente humilde, trabajadora y honrada, que siempre han cumplido con sus compromisos, con el esfuerzo de su trabajo y sin aprovecharse de los demás. Creo que defender estos valores y apoyar a esta gente con política de igualdad es ser justo y de izquierdas. He decidido participar en la política precisamente en este partido con María José porque los he conocido y estoy muy contenta con su trabajo. Pues nada, tan solo diré que venimos con fuerza y sobre todo pensando en el bienestar del ciudadano. Nosotros no pensamos ni en acusaciones ni mucho menos en palabrerío, en palabrerío que cae en saco roto. En este acto de presentación estuvieron presentes el secretario provincial Manuel González Ramos, el senador Pedro Antonio Ruiz Santos, así como los candidatos de Villarrobledo, Minaya y la alcaldesa de Barrax, Josefina Navarrete. González Ramos destacó que con esta ilusión y compromiso el cambio en la roda es posible. Porque yo venía hoy a deciros que con esta ilusión que tenéis debemos y vamos a ganar en la roda. Con la ilusión, con el compromiso que esta lista tiene, que esta lista se ha presentado hoy aquí en la roda María José, el cambio merecido de la roda va a ser posible. Se habla mucho de compromiso, de humildad. Son palabras que me recordaban las que me decía María José. Y como capitana del equipo, como número uno, te conocemos de la ejecutiva. Sabemos tu compromiso político. Sabemos de tu ilusión. Y lo has dicho así siempre, tengo ilusión por ser alcaldesa. Por ser alcaldesa para cambiar mi pueblo. El secretario provincial animó a la candidatura rodense a trabajar para conseguir los mejores resultados en las elecciones de mayo de 2015. Y los municipales del 24 de mayo.